Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú asiste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Muchas felicidades a nuestra cumpleañera Que cumpla muchos años más por supuesto Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Muchas felicidades a Rosy en su cumpleaños Trayéndole sus mañanitas y obviamente pues algunas cancioncitas bonitas ahí Para tratar de complacer a nuestra cumpleaños Y es que échanos, échanos otra Les mandan saludos, saludos desde... ¿Dónde es tu hija? Está en San Luis Potosí, ¿verdad? Me dijo que estaba por ahí por San Luis Potosí De parte de la oveja negra de la familia, Martita Con mucho gusto